Un elemento muy, muy, muy importante para la planificación es la usabilidad que tendrá el sitio web. ¿Cuál es la experiencia para el usuario? La usabilidad es crucial. Si tu sitio web no es fácil, no es intuitivo, no es sencillo, los usuarios se irán. Los tiempos de permanencia en la página serán muy pequeños. Todo eso se penaliza en el SEO. Aparte no volverán, tampoco van a compartir tu sitio web. Si por ejemplo la página es de compra, no van a comprar. Entonces, la usabilidad es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que para el usuario, cuando entra en tu página, entra porque quiere hacer algo. O quiere informarse, o quiere comprar, o quiere consumir algún contenido online, quiere hacer algo. Eso que quiere hacer, eso que quiere hacer tiene que ser muy fácil. Tiene que tenerlo al acceso inmediato, al primer clic o al segundo clic. No tiene que estar navegando en varias cosas hasta llegar a lo que quiere. Tiene que ser muy inmediato. También tiene que ser intuitivo. No ponga las cosas escondidas. No ponga las cosas camufladas en mitad de información que lo despistan. No pongas palabras raras. Pon las palabras que la gente usa. Aunque no las uses tú, la gente las usa. Pon esas palabras. Pon, piensa como piensa la audiencia. De esa forma, tú te asegurarás que la gente cuando entre, le sea fácil. Y aunque no lo conozca, funcione. Quizás, tengas que echar mano de recursos de CSS, como poner el Position Fixed. Es decir, que algo esté en pantalla sí o sí siempre. Para que aunque baje o haga scroll, eso siempre lo vea. Puede ser un método. Pero asegúrate de que no sea molestoso, porque entonces la gente se va y se enfada. Una prueba muy sencilla es la siguiente. Si tu madre lo entiende, pues es porque está bien hecho. Así que tiene que ser intuitivo. Dale, muestrale esa página a alguien que nunca la haya visto y alguien que no esté muy familiarizado con las tecnologías. Si no se le complica mucho, es buena señal. Aún así, llegará el momento después de hacer los test definitivos. Pero para hacerte una idea, es una buena prueba. Cuando ya tengas la usabilidad ya definida, los layout, ya sepas dónde va cada cosa y cómo cambiar la página al usarla en otro dispositivo. Y ya tengas todo lo que hemos dicho antes, la actividad de ideas, los contenidos filtros, la arquitectura y todo eso, cuando ya sepas, ahora ya sí, cómo va a ser el resultado visual, el diseño final, entonces llega el momento de recurrir al último elemento de estos tipos de elementos de planificación. El mockup. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!